Ahora que inicia la segunda, este es un combo más fácil, combo más fácil que te va a bajar. Este es un combo más fácil, vamos a poner el combo 10, combo de 10, cuantos tengo 13 y si puedo que te va a bajar. Ahora que en la segunda, este es un combo más fácil que te va a bajar. Ahora que en la segunda, este es un combo más fácil que te va a bajar. Ahora que en la segunda, este es un combo más fácil que te va a bajar. Ahora que en la segunda, este es un combo más fácil que te va a bajar. Un combo más fácil que te va a bajar. Un combo más fácil que te va a bajar. Power! 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 Let me see Power! 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 Cierto! Cierto! 200 ahora si no puedo dormir bien esta voz que estaba grabada estoy grabando todos los que hice de la señora escuela y la ultima vez no se ha escuchado para un pino señores para un pino para si la voz arriba uuuh ya 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 no ya 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuatro S plateada en el juego partido! ¡Oh, mira! ¡Una mierda! ¡Ya no! ¡No le deí ustedes! ¡No le deí ustedes! ¡No le deí! ¡Huevo! ¡Huevo! Y pues como sabemos, nos avanzamos diez, ¡bamba! ¡Voy a hacer 103 juegos! Bueno, ahora vamos con el juego difícil. ¡Uh, este más más bonito!